Tenemos a nuestro alcance mucho material sobre autoayuda, sobre desarrollo espiritual, sobre psicología aplicada, sobre desarrollo interior, tanto que a veces no sabemos por dónde comenzar. O saltamos de una idea a otra, de un camino a otro, sin que nuestra vida se transforme positivamente de una manera real. ¿Qué es lo que sucede? ¿No sirve eso que leemos o que escuchamos? ¿O somos nosotros los que de alguna forma estamos fallando? ¿Cómo hacer para que esos conocimientos, muchas veces milenarios, fructifiquen en nuestra vida? Hola, soy Roberto Martínez y ahora juntos vamos a explorar estas ideas que abren las puertas a la felicidad y la libertad. Para beneficiarnos con todos esos conocimientos y guía para nuestro desarrollo interior, necesitamos tener claro que hay dos tipos bien diferentes, porque corresponden a los dos ámbitos en los que actúan. El primer tipo es externo. Son los conocimientos que nuestra especie ha acumulado a través de toda su historia sobre la existencia y el vivir. Allí están todas las filosofías, las psicologías y los principios y técnicas que maestros, practicantes e investigadores han ido profundizando y puliendo por milenios y que siguen haciéndolo hoy en día. De allí los libros, videos, seminarios, las conferencias, los grupos y las guías a las cuales podemos acudir. Este nivel es importante, porque en general aquí encontramos la orientación inicial y a veces el apoyo y la confianza que nos ayudan a transitar algunos momentos difíciles. También de este nivel de conocimiento y ayuda externos, obtenemos inspiración y guía para profundizar en nuestro camino a la autorrealización y la felicidad. Pero a veces, aún sabiendo mucho, conociendo de filosofías, de técnicas psicológicas y de corrientes espirituales, nuestra vida no mejora en lo más mínimo. Hay gente a la que le pasa eso. Es que aún falta algo. Lo que falta es la otra dimensión, que son experiencias propias y concretas en las que nosotros mismos nos hemos alejado de la insatisfacción, del vacío y del sufrimiento. Estamos ya fuera del campo del intelecto y de las ideas y en medio de nuestra propia vida, en medio de lo que vamos viviendo, sintiendo, eligiendo y haciendo. Aquí ya no cuentan las teorías, los libros ni los maestros, sino las elecciones propias, sus vivencias y las certezas que de comprenderlas va surgiendo. Estas experiencias propias son indispensables, pero para que sean válidas, necesitamos tener tanta ecuanimidad, tanta capacidad de autoabsorbación y desapasionada comprensión de lo que nos mueve como sea posible. Algunos pareciera que esto se les da naturalmente, otros necesitan cultivarlo, pero está al alcance de cualquiera que se lo proponga. Hay que aprender a confiar en la referencia interna, porque es extremadamente personal y a veces intransmisible. Cada elección, cada experiencia de este tipo es ya en sí misma una mejora en nuestra vida, porque por un lado nos hace sentir mejor de inmediato, y por otro se va acumulando y conectando con otras similares, dotándonos de cada vez mejor ánimo, de más seguridad, de más capacidad de relación y acción. Nuestro cerebro mismo se va modificando, creando nuevos patrones neuronales que nos predisponen y facilitan a los estados de seguridad, de libertad, de felicidad. Entonces, con todo eso que está disponible ahí afuera, aprende y nútrete. Luego sal y experimenta. Que tu propia vida te vaya enseñando. Aprende a confiar en esas experiencias, si sabes que las has tamizado adecuadamente. Obsérvate. Y de esa forma, tus horizontes seguirán ampliando, y tu vida será cada día más plena y más libre. Con el gusto de haber compartido estos minutos contigo, te invito a suscribirte a este canal, y a formar parte de la transformación positiva. ¡Suscríbete al canal!